ese tipo me estaba persiguiendo ese tipo viene viene corre corre me quedo haciendo acciones si se puede si se puede necesito algo con que atacarlo me pico aunque sea voy a ver si lo puedo tirar y no bueno estoy regresando donde me mataron todavía no exploro toda la cueva es todo esto lo que estoy viendo ahorita pero siguen saliendo demasiados enemigos ay Dios me estoy matando yo solo quiero explorar todo eso y no salgo de aquí bueno pues ya vamos a lo que tengo que ser por fin mire estoy sobreviviendo poco a poco y no ya me mato salto y pico ah si me salio pensé que me iba a matar bueno sigamos a ver si ahora se lo puedo matar aquí viene aquí viene ahí esta uy aunque si me dio el mendigo no se quería dejar matar tan no lo malo es que he perdido varias de mis cosas a ver si todavía las encuentro me persigue otro endano a él le gustó y vienen dos y joder que no se puede poner más cosas joder me quedé sin flechas jaja no estoy diciendo que se pelean entre ellas esquivo 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 mi hijo jaja cuantos salió de ahí ni siquiera se de donde salen corre como niña corre no ahí hay más y luego me fallan los controles me choco corre 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 no traigo armadura ni nada he estado muriendo mucho con la araña se puedo ya necesito comida pero no tengo lo más probable es que muera voy a ver aquí a ver si no deje algo de comida si voy a comer esto y esto por un momento si bueno sigamos explorando espero no morir vamos por este lado ahora aquí está el que tiene mi armadura voy a comer esto no 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 Esos tipos no dejan de salir Voy a rodar esta A la izquierda Más a mi izquierda Ya Bueno, no, ya me mataron Si puedo, si puedo Yo no me siento orgulloso Porque creo que es la vez que más Me van a ver morir No entiendo por qué Me siguen saliendo Aquí viene este inútil Miren ese espécimen que está ahí Bueno, no la araña Ni dos mil zombies que vienen Para matarme Necesito un arma Me salen demasiados enemigos Necesito reagruparme Aquí viene este pequeño A molestar Me descuido y me voy a matar No, yo me quedé sin arma Es a mi Un balón Ya me maté Creo que es en el video en el que más veces me van a ver morir Y si me desespera Porque esto es Yo lo fracciono A minutos Bueno, lo comparto el video a minutos Pero en serio Son horas de juego Ahí está pequeño demonio Pero ahora como No, ya, que me vea No sé mis cosas Y voy a agarrar el poderosísimo palo Para defenderme ¿Para dónde se fue? Aquí está Mejor Voy a hacer neonar Para pelear contra él No me ve Eso que estoy aquí Justamente aquí Me ignora Porque Porque ella me mató varias veces Vamos a inspeccionar A ver hasta qué punto me ve y me mata Ahí viene Y bueno, ya Murió Ahora viene el spline Me estás molestando también tú Muy bien Este es el que más gordo me cae Porque para matarlo Tienes que matar a todos sus hijos Bueno, voy a empezar a armarme Esperen Aquí viene el gas Yo me he puesto el escudo Se me olvidó Y yo después me armé Con lo que me encontré Ya, casi me explotan La cara No, yo no tengo No estoy aquí No Me cae No 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 O No Lo Aquí está Recuérdate que se ponen entre ellos Me chocó eso de la araña Voy a comer un poco Vamos de este lado Vamos de aquí Por acá Este tipo se mojó solito Y me está molestando ¿Cómo, cómo, 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 cómo Ya se fue Bien Bueno, seguimos vivos Después de un gran ataque No No va a ser que explote ahí Necesito el hierro Pero eso ya no necesitan verlo ustedes Bueno, seguimos vivos Vamos a seguir buscando Bueno, este Vagando por aquí Porque esto solo es una sección De todo lo que tengo que investigar Pero bueno Ahorita que me equipe un poco más Bueno Sigo buscando cómo bajar allá Pero bueno De hecho, mi adjetivo es llegar allá Pero vamos poco a poco Máquina está pasando aquí Así que Vamos de este lado Máquina está pasando Parece que no hay nada Este cofre A ver qué hay aquí Excelente Vamos a seguir por acá A ver qué hay No hay mucho No hay mucho Ahí abajo sí Hay otro enemigo No había visto que había otra parte aquí No hay mucho De este lado De este lado A ver qué hay Enano Enano Mi némesis Lo bueno es que la araña no me vio Ahora sí Ya me vio Con fuerza Con fuerza espartanos Aquí somos hombres No necesitamos bots Ni nada de eso Aquí somos hombres En búsqueda de nuevos horizontes Aquí somos hombres No niñas Para usar bots Sube, sube, sube Ya casi Llegamos al objetivo Me voy a tirar Un algo ahorita Y ya voy a ir Una araña Una araña ¿Qué hijo no hay Por dónde? Voy a matarla Se le olvidó Que me estaba atacando Uy, casi me mata Vamos a ver cuánto duramos Allá abajo Me rompí las piernas Ahí está Ah, jale Casi Si se pudo Descensó Exitoso Y un enano Ahí viene otro Vamos mejorando en esto Bueno, aquí estamos No llegan de llegar enemigos Fui como el Dummy Slayer Matando todo lo que me encuentro Necesito hacerme más antorchas Para seguir investigando